Hola queridos seguidores del canal Mira el Mundo, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. Alpnabruz y Aika Isinturán tuvieron que revelar todos los hechos sobre su relación ante la prensa. Gran terremoto en el mundo de las revistas. La esperada declaración provino de Alpnabruz y Aika Isinturán. Hay dos nombres que han arrasado en el mundo de la televisión turca en los últimos años y que frecuentemente están en la agenda tanto en sus actuaciones como en su vida personal, Alpnabruz y Aika Isinturán. La maravillosa armonía que mostraban en los proyectos que protagonizaban juntos desator rumores de que algo pasaba entre ellos no solo en la pantalla sino también en la vida real. Finalmente, todas las afirmaciones hechas en el backstage de la revista fueron confirmadas. Los rumores de amor que circulan sobre ellos desde hace un tiempo, las sugerentes publicaciones en las redes sociales y las tomas captadas por los paparazzi emocionaron aún más a los fanáticos de la pareja. Sin embargo, hasta ahora, ambos famosos actores han preferido guardar silencio sobre este tema. Hasta hoy. Recientemente, en una conferencia de prensa celebrada bajo el asedio de la prensa, Alpnabruz y Aika Isinturán finalmente decidieron hablar sobre su relación. No pasó desapercibido que ambos jugadores estaban sumamente nerviosos. Esta declaración, que los fanáticos estaban esperando desde hace mucho tiempo, causó gran repercusión en el mundo de la revista. Alpnabruz comenzó su discurso cogiendo el micrófono en la mano. Nuestra relación con Aika es completamente sincera y honesta, comenzó. El respeto mutuo y el amor están a la vanguardia para nosotros en esta relación. Hemos superado muchos desafíos juntos y nuestro compromiso mutuo se ha vuelto más fuerte en el proceso, añadió. Las actitudes sinceras del dúo confirmaron que esta declaración era una confesión muy esperada. En realidad, todo comenzó cuando el dúo participó en el mismo proyecto. Alpia y Aika, que se hicieron cercanos en el set de la serie de televisión que protagonizaron juntos, afirmaron en cada oportunidad que esta situación fue un resultado natural. Su amistad en el set rápidamente se convirtió en amor detrás del escenario de la revista. Especialmente las fotos tomadas durante el set y los momentos que compartieron juntos comenzaron a difundirse rápidamente en las redes sociales. Si bien los seguidores notaron la química entre la pareja, los rumores también cobraron fuerza. Las insinuantes publicaciones en Instagram y el estar lado a lado en los eventos a los que asistieron juntos alimentaron aún más los rumores de que la pareja estaba enamorada. El interés de Alpnabruz por Aika y las actitudes sinceras de Aika hacia él revelaron claramente que este amor no era solo un rumor. Sin embargo, hasta entonces, ninguno de los jugadores había dicho una palabra al respecto a la prensa. Durante este proceso, la decisión de Alpia y Aika de permanecer en silencio silenció por un tiempo los rumores sobre su historia de amor. La pareja prefirió vivir su relación lejos de los ojos de los medios. Alpnabruz, en particular, afirmó en cada oportunidad que evitaba hacer de su vida privada el tema de los medios de comunicación. Aunque esta actitud fue apreciada por sus fans, miradas curiosas no lo dejaron atrás ni por un momento. Aika Isink-Turán también guardó silencio durante este proceso y afirmó que solo quería centrarse en su trabajo. Sin embargo, el hecho de que los dos se fueran de vacaciones juntos, fueran vistos con frecuencia en los mismos lugares y compartieran publicaciones en las redes sociales les hizo imposible permanecer en silencio sobre su relación por más tiempo. Incapaces de resistir las persistentes preguntas de los fans, finalmente decidieron explicarlo todo. En su comunicado, Alpnabruz afirmó que su relación no solo se limita al amor, sino que también son un gran apoyo el uno para el otro. Aika estuvo a mi lado en mis momentos difíciles y estoy orgulloso de estar a su lado, afirmó. Estas palabras demostraron que la relación no era solo una historia de amor, sino que se basaba en un profundo compromiso. Tras el anuncio, todas las miradas se dirigieron inmediatamente al futuro de la pareja. Luego de estas sinceras confesiones, sus fans no dudaron en preguntarle si tenía planes de boda. Sin embargo, ninguno de los jugadores se ha pronunciado todavía al respecto. Alpnabruz dijo, ahora mismo estamos centrados en nuestra carrera. Todo tiene su momento, afirmó, evitando responder preguntas sobre el matrimonio. Aika Aisin Turan también afirmó que se centró en su carrera. Sin embargo, una cosa es segura, aunque a Alp y Aika no les gusta vivir su amor en público, han aceptado que ya no tiene sentido ocultar este hecho. Esta confesión parece que se habla de ella en el mundo de las revistas desde hace mucho tiempo. Alpnabruz y Aika Aisin Turan finalmente anunciaron al mundo entero que mantienen una relación fortalecida por el respeto y el amor que sienten el uno por el otro. Si bien esta declaración tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas, también hizo felices a sus fans. Sigue siendo motivo de gran curiosidad en qué proyectos participará la pareja en los próximos días y cómo se configurará su relación. Si te gustó mi vídeo y no olvides suscribirte a mi canal para ver más vídeos similares, dale me gusta y comparte mi vídeo. Te amo, cuídate. Adiós. Adiós. Gracias.